Vamos a reunirnos el 12 de junio en Singapur. Todo funcionó muy bien. Es meramente una situación como tenemos que conocernos mejor. Mike pasó dos días haciendo esto. Hemos conocido a su gente muy bien. Ustedes van a tener que viajar porque ustedes van a estar en Singapur el 12 de junio. Y creo que será un proceso. Nunca dije que vayan a una sola reunión. Creo que va a ser un proceso. Pero las relaciones se están desarrollando. Es un gran proceso. ¿Qué dice usted, señor presidente, con respecto a lo que van a hacer y quieren hacer los coreanos del norte con respecto a la desnuclearización? Bueno, yo creo que ellos quieren hacer eso. Yo sé que ellos quieren hacer eso. Ellos quieren otras cosas también. Ellos quieren desarrollarse como país. Eso va a ocurrir. Sin duda alguna, Japón está involucrado. No como ustedes saben. Y Corea del Sur está muy involucrada también. Nosotros estamos involucrados con respecto a conseguir todo. Todo el mundo quiere que los Estados Unidos ayuden en el proceso. Si nosotros, esto no ocurriría. Pero yo creo que vemos muchas cosas muy positivas, incluyendo con China. Yo creo que vemos cosas muy positivas que están ocurriendo con el presidente Xi, quien me ha ayudado muchísimo a mí con esto. Sí que veremos a dónde nos lleva esto. Pero vamos a estar el 12 de junio en Singapur. Será al principio. Nunca he dicho y no diré que esto ocurra en una sola reunión. Estamos hablando de años de hostilidad, años de problemas, años de odio real entre tantas diferentes naciones. Pero yo creo que vamos a obtener un resultado muy positivo al fin y al cabo, no de una reunión. Usted parece que pone en tala de juicio su sinceridad en su carta a Kim Jong-un la semana pasada. ¿Ya han hecho lo suficiente ustedes? Bueno, mi carta fue en respuesta a la carta de ellos. Ellos se me habían... Los medios se olvidaron de esto. Los medios se olvidaron de esto. Oh, dijeron, tuvieron una reunión y canceló. No, yo no cancelé. Yo cancelé en respuesta a una declaración muy dura. Creo que ya hemos pasado por todo esto. Y eso es algo del pasado. Vamos a tener un acuerdo. Vamos a comenzar con un nuevo proceso. Vamos a reunirnos con el presidente Kim Jong-un el junio 12. Creo que probablemente va a ser algo muy exitoso. Y vamos a llegar a un proceso exitoso. Vamos a ver. Recuerden lo que yo he dicho. Vamos a ver lo que vayamos a ver. Pero creo que va a ser un proceso que merecemos tener. Y sí, lo merecemos. Ellos lo quieren. Nosotros pensamos que es importante. Y yo creo que nos equivocaríamos muchísimo si no lo tuviéramos. Creo que vamos a tener una relación y comenzar el 12 de junio.